Y que onda amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video Y bueno amigos, noticias muy buenas Muy buenas, como ustedes saben les he estado trayendo Esa serie de videos muy cortitos con noticias Respecto a lo que es el jailbreak, ya que hay muchas, muchas, muchas dudas Sobre cuando se va a lanzar, lamentablemente eso no está en mis manos Pero bueno, eso está en manos de Pod2G, que es la persona que lo está desarrollando Y bueno señores, acaba de confirmar en estos momentos Bueno, como lo pueden ver hace 21 minutos Confirmó que el iPhone 4S, iOS 5.1.1 Está trabajando perfectamente ya con jailbreak Y que ya veremos próximamente un jailbreak señores Ya probaron, ya está probado en dispositivos A4 El iPhone 4, está probado en dispositivos A5 Como pueden ver el iPhone 4S, obviamente también el iPad 2 Y hace unos días se mostró un video donde ya está probado En dispositivos A5X, que sería lo que es el nuevo iPad Así es que bueno señores, ya estamos a punto de ver un jailbreak Esto cada vez está más cerca de ver una herramienta con el cual vamos a poder hacer un jailbreak Ahora, algo muy importante que hay que mencionar Comenta Pod2G que el iPod 3S no van a ser compatibles con este jailbreak Lamentablemente es una mala noticia Pero bueno, el kernel de este jailbreak no va a ser compatible con estos dos dispositivos Y bueno, ni modo, es una mala noticia para toda la gente que cuenta No con un iPod Touch tercera generación O un iPhone 3GS Es lo que hay hasta ahorita Vamos a esperar futuras noticias Yo les traigo lo que sea hasta el momento Esperemos que no sea así Esperemos que así se lance la herramienta Para todos los iDevices A ver si es que bueno amigos, noticias muy breves Espero que les hayan gustado Creo que les van a gustar mucho Recuerda que si te gusta este video Deja un comentario a ver que tal te parece esta noticia Dale like, dale una manita por arriba Y si eres nuevo suscríbete al canal A ver si es que bueno Yo soy Alfalta90 amigos Nos vemos en un próximo video Bye